Hola que tal gente de la Gamerteca, ah te creas no es cierto, no, 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 estás en el canal de LF de Lobo Y vamos a darle hoy al pinche wey que está acá abajo Al pinche wey que está acá abajo y vamos a darle con cero, porque hace tiempo no usamos acerito, ¿no? Pobrecito del cero ya de estar pensando de, estos wey no me quieren, soy un pinche fracasado, soy rojo Me alburean, me dicen, ese de rojo y pues si, tiene razón, ¿no? Tiene razón para pensar, pues que onda, ¿no? Que, 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 que pasión, que, que, pues que onda, ¿no? Que sacón de onda Si, es, es, es comprensible gente, es comprensible Ready Ya que se vení cabrón, mira, mira como va cayendo Ahí está cero Y Alea dice mamadas, 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 como siempre Wey, que cero, que cero, tranquilo, tranquilo cerito Nadie te va, nadie te va correteando cero Nadie te va correteando, ay cabrón Nada más, nada más estas madres que tiran fuego para arriba ¡Ah! Muy original este bastardo, ¿no? Si de, soy, soy, soy un dragón que tira fuego Pues, pues voy a poner dragoncitos que tiran fuego Felicidades animal ¡Felicidades porque me acabas de matar! Pero, pero fue para ver como entraba cero, mira Así, chingón, chingón, que entra chingón Lo que se hace que aquí en estos weyes tienen un porte muy chingón, ¿no? El, el, x y cero Eche, porte chingón, acá de, de cabrones, ¿no? De, 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 de weyes, acá que, 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 que tienen cualquier mujer Que tienen a cualquier mujer Y podrían tener, ¿qué? Hasta, 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 hasta cualquier hombre, ¿no? Sí, sí, sí Ese cero Muy bien cero Lo lograste, lo lograste cero Eres un cabrón ¡Ay, Dios! ¡Fíjate! Aguanta, aguanta, aguanta ¡No, no, no! ¡No seas pendejo! ¡Corre, corre, corre! Ja, 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 dragon idiota Es el momento de ir ¡Listo! Ya estoy por acá Ya en este momento ¡Ay, wey! En este momento me van a dar checkpoint ¿O qué hace, wey? De modo que no me den, me da, vea Ese perro ¡Fíjate! ¡No, no, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Mira, pinche cabra! ¿Ready? ¡Fight! Ah, no, 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 cierto No, no, no Cero sabrá que algún día estará en Marvel vs. Capcom 3 ¡Wey! A esta pinche cabrita le vamos a dar un golpe así directo ¡Listo! ¡Vámonos! Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Dice ¡Espera! Por ahí hay mucha lava Mucha, mucha lava Dice ¡Cuidado arriba de ti! ¡Está muy caliente! Espera hasta que la lava se haya ido Entonces va para abajo ¡Oh! ¡Pedó! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Dice ahí que está muy caliente ¡Ve antes de que regrese la lava! Dice ¡Ah, pero la lava está aquí, mira! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya vi! ¡Ya me queda! Tienes que poner aquí Y ya no pasa nada, mira Pero por aquí aplicas el HijoHoo ¡HijoHoo! ¡Ok, vámonos por acá! ¡Cámara HijoHoo! ¡Cámara HijoHoo! ¡Cámara HijoHoo! ¡No, no, no! Ya volvió, ya volvió, ya volvió, ya volvió, ya volvió El otro lado no había nada ¡El otro lado no había nada! ¡Oh! Solo un poco de muerte Pero poquita, poquita, así Así que tú digas mucha no, no, no Hijo de su madre Me hubiera ido al otro, güey Y pues muy arriesgado, ¿no? Pues ni modo que Ni modo que fueras a lograrlo, ¿no? ¡Córrele, pinche, Higohu! Ah, no, es cierto Mames El poder Higohu no No tiene ningún efecto en esos pinches bichitos Ok Vámonos, vámonos Vámonos, pinche Higohus Vámonos para abajo Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí no hay nada, aquí no hay nada Cero Ten cuidado, cero Ten cuidado Que se viene el ovo El ovo quema El ovo quema El ovo quema Vámonos Pero es por todos, maldita Se me voy a poner aquí Higohu 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 A mí me gusta un chingo hacer esto de morro, güey Y vamos a ver cómo da putazos Este güey Ah, por aquí tienes que poner, mira Y que destruya a esa madre ¿Quién sabe por qué esa madre no es destruida? Antes de que lleguemos nosotros Teníamos que llegar para que el fuego Puch Rompiera con esa madre Porque Se supone que iba pasando por ahí Antes de que lleguemos nosotros, ¿no? Pero no Es tímido el cabrón del juego Y quiere Quiere matarlo Hasta que nosotros lleguemos Hasta que nosotros lleguemos No mames, está muy cabrón No mames, no mames Casi me voy a la madre Casi me voy a la mierda Casi me voy Casi me voy Casi me voy Pero no me fui, gente No me fui Porque tengo el poder Higohu Higohu Si, pendejo, entonces vete No, no, no Es pendejo Pobrecitos, pobrecitos bichitos No se dieron cuenta Que el poder Higohu Va por encima de todo Higohu 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 Estos niveles están muy bonitos, ¿no? Yo creo que mi mamá Se sentiría orgullosa De ver que su hijo Está jugando esto No está jugando algo Con violencia No está jugando Se destruye el desmadre ese Así dijo Así decía Así decía Ok, hay que destruir la puertita Mira, cuando está agachado Este wey no es tan fuerte ¡Vámonos, vámonos! Listo ¿Ahora qué va a pasar, gente? Estoy quedándome En una parte muy emocionante Dios mío Ya, ya, wey Ya, tampoco es tan exagerado Vinche pendeje Mira, es el robotito Del Capitán Comando ¿Cómo es que rompiendo La piedrita Bueno, la puertita que había En el cuarto pasado Llegamos desde arriba, wey Ok, sí, sí, sí Ya, cállate Cállate ¿Desde qué camino vas a elegir? ¿El de abajo o el de arriba? Pues Pues arriba Nunca supe cómo pito decir Entonces voy a ir por acá A ver, ¿puedo hacer esto? Ok Pues yo me voy por abajo No sé Ya no me acuerdo Qué pasa si estamos arriba ¿Y cómo es posible? Quiero, quiero Que la gente me explique ¿Cómo es posible que Cero Esté sobreviviendo Sujeta esté sobreviviendo No más por tener El robot Pero tiene la cabeza En el fuego En teoría Quítate, pendejo En teoría Debería estar Por la cholla quemada, wey Por la cholla Toa quemada, wey 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 Ay, wey ¿Qué pedo? ¡Foit! Solo me voy para arriba ¿Cómo? ¿Cómo se lo he expulsado? Ahí estoy Ok Entonces voy por acá ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! Se me aparecía el chama ¡Chingue su madre! ¡Chingue su puta madre! ¿Qué dice aquí? Ya, 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 ya Sí, 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 sí Ya sé, ya sé Ya ahí voy Ya ahí voy, Chema, ¿eh? Ya ahí voy, pinche Chema Ya ahí voy, pinche Chema Aguanta, pinche Chema Pinche Chema, cabrón ¡Uf! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, carajo! ¡Rápido! ¡Rápido! Mira que hay aquí arriba Fíjate tira Fíjate tira Fíjate tira ¡Uuuh! ¡Uta madre! ¡Qué pendejo estoy! ¡No hay problema! ¡Fight! Vámonos para acá Vámonos para acá Mi querido cero Me gustó más el camino del Chema Como que más divertido Más guasa pues Hay más diversión arriba Como piton me salgo Ahí estoy Mira ese pendejo Mira ese pinche Chema O te vayas a hacer videos de fútbol O te vayas a hacer videos de fútbol ¿Por qué hablo así? No lo sé Como si fuera Como si fuera del norte ¿Quiere ese culo? ¿Quiere ese culo? Espérate No, no, no No me mates No me mates No me mates Chema Me gustan tus videos de fútbol Si quieres le doy like Piton A mí me gustan los videos de fútbol De Chema Así se llama su video Digo su canal ¿no? El Chema Trozo Vayan al canal de Chema Trozo Así se llama su canal Uy No, no es cierto Su canal se llama Clínica de fútbol Ya me voy a la mierda Que hay que matar a este cabrón Es en serio Es en serio ¿Por qué se iba hablando así? Toma animal Un Jijohu De lleno Mira Jijohu de lleno Oh mi hada Si lo puedes matar Si lo puedes matar Si lo puedes matar Listo Te mate Oh, pero voy un poco herido Espero que eso no No este No afecte en mi desempeño físico Y sexual No te creas No te creas No te creas No Pues vamos Si es un robotcito Muy inocente Este wey Ah Quítate perro Quítate Me hace que haya algo más Híjole su madre Mira me encantaba Me encantaba esto Como corría después de ahí Mira Como iba corriendo Como iba corriendo Como iba corriendo Como iba corriendo Danger Danger No, warning Perdón Es warning Si, si, si Me equivoqué Perdónenme 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 Está cañón Es que está cañón Memorizar todo ¿Por qué vienes aquí? ¿Cero? Así que los El Maverick Terminator Ya está aquí ¿Eso significa Que es hora de morir? No Solo viene por el Booster Engine Ja, 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 ja Dice No es eso todo lo que quieres De parte mía ¿Verdad? Eh Quieres tomar mi vida ¿Verdad? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Verdad? Dice Si tú insistes Entonces voy a aceptar Tu Tu reto Cámara, cámara Déjese venir Bueno, pues me dejo venir Entonces Para aparecer Todas las peleas ¡Ay, cabrón! Píjate tantito Apenas estaba calentando Pinche güey Al parecer Todas las peleas En Mega Man X5 Son de Son de No, no No tenemos que pelear Sí, sí tenemos que pelear Bueno, pues peleemos Tienen historia ¡Ay, cabrón! Tienen historia Estas 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 Sí Espérate, espérate Que ya se va a dejar De venir este güey ¡Corre! Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Espérate 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 Le pido a mi monito A todos los jefes ¿Para qué? Si me la quitan Acá de rato ¡Uy, güey! Te va a matar, güey Te va a matar Te va a matar ¡Uuuh! Y mira, le piqué El hoyo Le piqué el hoyo Y puso a esa jeta Le piqué el hoyo Muy bien, Cero Ahora posa para mí ¡Yeah! Ese es mi nene Ese es mi nene Delicioso ¡Ay, Dios! Casi se me va el aire Bueno, gente Como bien sabemos Pues estos gameplays Son de una misióncita ¿No? Para que recordemos Para que recordemos Poquito a poquito Para que nos aturemos Pues todo el canal de Megaman Y más cosas ¿Para qué? ¿Para qué? Si ustedes nada más vienen aquí A pasar un buen ratito Pues de Megaman Nomás les voy a dar un ratito Pues ¡Muchas gracias, gente! Vamos a salvar la partida ¡Cáese, cáese, nena! ¿Cómo me hablan de esta morra? Voy a dar más vida, mira Porque la vida Es, es, este Es amor Porque el amor es vida Y la vida es amor Sí, a huevo Sí, sí, a huevo ¡Muchas gracias por ver el gameplay, gente! Nos vemos A ver, espérate Deja ver si pasa algo más Bueno, no Nos vemos, gente Muchas gracias ¡Bye!